hola qué tal te saludo de festiv y en esta oportunidad te voy a mostrar cómo puedes realizar la conexión del atem mini pro hacia el iView solo haciendo un paréntesis es importante mencionar que este live solo es un dispositivo que está permitiendo tener una mayor robustez en el internet de qué manera a través de un servicio bonding que también puedes contratar junto con el iView solo ya que te permite combinar diferentes flujos de manera simultánea para tener un ancho de banda mucho más fuerte más sólido más robusto y que no tengas problemas de drops o en todo caso bajas de calidad vamos a poner un ejemplo para esto es como que si yo en estos momentos estoy enviando datos a través de wifi hacia el iView solo y también he colocado dos modem usb que está enviando paquete de datos para que pueda tener internet entonces sumar estos tres flujos en ese momento y hacer un solo ancho de banda me permite tener una solidez en el internet y eso es lo que buscamos cuando hacemos transmisiones en vivo sabiendo esto vamos a hacer la conexión vamos a tener dos opciones la primera opción es colocando una laptop como intermedio entonces hacemos una conexión del usb out hacia la laptop hacia un puerto usb y esta laptop tiene que tener un programa que puede ser obs puede ser vmix u otros afines correcto una vez hecho esto tenemos aquí la posibilidad de utilizar con cable ethernet hacia otra laptop hacia otro ordenador y poder utilizar el atent software control ahora también aquí nosotros tenemos ya el envío está enviando todo lo que está pasando en el atent mini pro hacia este software y podemos enviar en segunda pantalla por cable hdmi hacia el iView solo ahora cuál es la gran ventaja en este caso que como tienes utilizando obs vmix puedes aquí también enviar algunos vídeos o qué sé yo no ahora lo que va a depender mucho en este caso es el tipo de laptop que tengas para que tengas una fluidez en el envío por hdmi entonces tenemos esta primera opción ahora hay otra opción más que puedes utilizar y que para mí sería la más conveniente definitivamente y es utilizar como intermedio el atent streaming bridge y esta conexión es por cable ethernet aquí tenemos en el atent mini pro ese puerto rj45 realizamos la conexión desde allí hacia el atent streaming bridge como ven aquí y aquí tenemos tres salidas dos por sdi y uno por hdmi significa que podríamos enviar la señal hacia live view solo desde hdmi o sino también por sdi out es importante mencionar que si vamos a hacer la conexión por rj45 tenemos que colocar aquí on air al aire para que envíe la señal de lo que está pasando en el programa y bueno en este caso podemos utilizar el usb hacia una laptop para utilizar el atent software control ahora vamos a suponer que tenemos esta opción por sdi y yo tengo un monitor en estos momentos puedo conectar por hdmi out hacia el monitor y tener la imagen del programa de esta manera tenemos estas dos opciones para utilizar el atent mini pro junto con el live view solo si te gustó el vídeo te invito a que le des un like y te suscribas a este canal muchas gracias muchas gracias ¡Gracias!